¡Oígame, pero qué es lo que le pasa! Que no se da cuenta que esto es una entrada ¡Mueva su coche, por favor! Disculpe, pero no, no puedo No, no, muévalo o no, respondo Que no tiene respeto por la propiedad ajena Claro, seguramente usted no es de aquí Claro, luego, luego se nota En esa actitud prepotente ¡Que mueva su coche, lo estoy diciendo! No es mío y no tengo la llave Pero mi amigo no tarda, es un amigo Es que a mí no me importa tu amigo Mi mamá tiene mucha prisa por salir ¿Por qué se está haciendo una entrada a nuestro hogar? ¡Mueva su coche, empújelo! ¡Haga algo! O llamala por su... ¡Llámala por su... Indisculpas, indisculpas ¿Qué estás haciendo parada en la calle? ¿Por qué no has sacado el coche? ¿No entendiste que tengo prisa? Sí, sí, lo que pasa es que un coche está estacionado aquí ¡Me trae acá las llaves! ¡Eres una inútil buena para nada! A veces me recuerdas tanto al torpe de tu padre ¡Nunca puedes hacer nada bien! ¡Nunca, nunca! Que a nuestro amor le falta algo Una palabra